Aunque ocho municipios del departamento de Córdoba no registran homicidios, hay otras localidades que tienen las alarmas encendidas por el incremento de hechos criminales. Así lo hizo saber el secretario del Interior y Participación Ciudadana, Jairo Vaquero Puentes. El señor gobernador dispuso de hacer un Consejo de Seguridad extraordinario en territorio con los alcaldes de la región y adicionalmente con las autoridades de policía y la fuerza pública en general. Llegando aquí a varias conclusiones, primero identificar los casos y cómo avanzan las investigaciones respecto de los homicidios que se han dado allí, especialmente en Ciénaga de Oro, en San Carlos, Cereté, Sagún. Vaquero Puentes precisó que en la mesa de trabajo también resaltaron otros indicadores que causan preocupación para la región y que la harán frente. Evidenciamos un incremento en la violencia de género, evidenciamos el incremento del homicidio, pero también se dispuso de algunas acciones por parte de fuerza pública, una estrategia integral contra el tráfico de estupefacientes, que es el eje central de la dinámica criminal que allí está sucediendo. A pesar de las alertas que hay, la región a la fecha tiene los indicadores criminales a la baja en comparación a los datos obtenidos del año pasado. A partir de las cifras estadísticas frías que puede presentar un territorio, el departamento de Córdoba tiene una tasa de 19 homicidios por 100 mil habitantes, diferente a la tasa nacional que está cerca de 26 homicidios y hay una reducción respecto del año pasado. Se espera que los planes a desarrollar den resultados positivos para que la tranquilidad vuelva a los territorios.